Pasta de dátil es 100% de EOS NutriSolutions. Dátil 100% triturado para utilizar en sustitución del azúcar. No contiene gluten y es apto para veganos. Una cucharada de esta pasta de dátil equivale a una cucharada de azúcar. Es una fuente de fibra con un bajo contenido en grasa y sal. ¡Gracias por ver el video!